Futuro del Real Madrid 2023-2024. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día ATV donde vamos a analizar el futuro del Real Madrid en materia de nombres propios, protagonistas, fichajes de cara a la próxima temporada. Pero antes, os dejamos con nuestro patrocinador. Si queréis comprar las mejores camisetas del mercado, las mejores réplicas oficiales, las tenéis aquí, con Fútbol Lufo. Y aparte, os voy a dejar en tanto la caja de descripción como en el cajón de comentarios, el grupo de Telegram donde vais a poder acceder a sorteos. Todo ello cortesía de Fútbol Lufo. Pues lo dicho chicos, vamos a repasar nombres propios que han sido vinculados al Real Madrid de una manera o de otra y nombres propios que desde este canal obviamente consideramos muy pertinente analizar y tocar y que consideramos muy pertinente hablar de ellos porque son nombres evidentemente uno por encima del resto que es el de Kylian Mbappé que vamos a dejar para el final. Pero en resumen, jugadores que yo sin tener información como tal, sí que entiendo que puedan estar por distintos motivos en agenda Real Madrid. Jugadores que se perfilan en zonas donde el Real Madrid necesita un nuevo impulso y donde al margen de lo ya fichado, Fran García, Brahim y Bellingham, más dando por hecho lo de José Lu, que no lo meto aquí porque José Lu ni lo considero un jugador con mucho futuro, ni tampoco vendría para ser jugador propio ya que vendría dentro de un orden de cesión, no sería un fichaje técnicamente hablando. Pues bien, nos vamos a centrar en estos cuatro nombres. Kai Havers, Karina de Jemi, Iván Fresneda y Kylian Mbappé. Comenzando por Kai Havers, que tal y como comentó Fabrizio Romano parece que el Real Madrid estaba en momento stand-by después de que se había vinculado mucho al exjugador del Bayern Leverkusen. Bueno, creo que es un jugador que no termino de tener claro que el Real Madrid lo vaya a apartar de su mirada. Lo digo en modo opinión futbolística porque creo que es que encaja como anillo al dedo con varias necesidades que tiene la plantilla. Porque ya hemos hablado de su versatilidad, de su polivalencia, de su físico, de su capacidad de jugar de falso 9, de extremo derecho, de media punta, como ha hecho mucho con Alemania, pero también como delantero. Puede irse al lado izquierdo-derecho, genera mucha controversia posicional defensiva al rival y es un tipo con físico, con envergadura para rematar por arriba y en un momento determinado te soluciona el puesto del 11, del 7 y del 9. Es un jugador que es verdad que no ha hecho un temporadón ni mucho menos, pero yo siempre tengo la sensación de que cuando nos enfrentábamos al Chelsea en Champions, pues Kai Havertz era realmente de lo más peligroso que tenía el equipo londinense y de hecho en algún momento medio nos ha vacunado o vacunado. Es un jugador que está en edad buena, proyecto futbolísticamente que a él le pueda venir bien, creo que le va a hacer crecer. Creo que el entorno de Londres ya no le favorece. Un club en descomposición deportiva, a día de hoy como es el Chelsea, creo que no le ayuda. Y es un jugador que es de esos tipos que te va a solucionar durante la temporada muchas situaciones. Y creo que tiene pie real Madrid. Que no digo que vaya a ser un crack mundial, porque luego todo eso hay que verlo. Y además viene de una temporada que no es la más fácil. Pero sí que creo que es un jugador que el Madrid debería revisar y no apartar de la vista conforme vayan pasando las situaciones. Creo que es un jugador que va a dar el salto a otro equipo, no sé a dónde, pero el Madrid debería estar atento. Es un jugador que ya gusta en la Casa Blanca, que ya gusta en el Real Madrid y que de alguna manera creo que sería interesante que volviera a mirar. O sea que Kai Havers, foco sobre él, creo que es necesario y que te hace cosas de media punta, segundo delantero, extremo. Cosas que al equipo le vienen muy bien. Dejamos el nombre de Kai Havers por el de otro zurdo, como Karina Dejemi, del Borussia Dortmund. Bueno, Karina Dejemi es un futbolista que tal y como os dije en este vídeo de aquí de hace unas horas no me parece que sea una necesidad evidente. No me parece que sea un jugador en primera línea necesario. Pero si lo complementas con un buen 9 o un delantero, total, como podría ser el que todos estamos pensando, sí que podría ser una alternativa o un plus para la gente como Rodrigo Vinicius, jugador que tiene ese descaro con su pierna, que tiene el uno para uno, que ve los huecos vacíos, inteligente, móvil, en el Salzburgo yo me acuerdo verle frente al Sevilla un partido donde ya me dejó esas perlitas, sensaciones de jugador que podía aspirar a equipo grande, el Borussia ahí está. Y no tiene grandes cifras goleadoras, lo mismo que Havers, y creo que podría ser una buena alternativa a Havers. Aunque si me decís a por quién te irías de los dos, yo me iría antes a por Havers que a Dejemi. Pero obviamente dos jugadores internacionales por Alemania, futbolistas dinámicos, rompedores en situación de espacio, buenos para el contragolpe, al espacio, que yo creo que a perfil de pierna cambiada lo hacen un poco mejor. Bueno, pues sí, puede ser una opción viable, pero para mí un poquito peor realmente que la de Havers, que me parece más completo y más doctorado dentro del máximo nivel que el propio Karina Dejemi. Pero bueno, quería tocarlo porque salió la información de Bill y oye, yo no sé hasta qué punto es verdad, soy un poco escéptico con el tema, pero hombre, club amigo Borussia Dortmund, si valoran en un momento dado, y oye, tú necesitas ahí algo en ataque, y lo de Havers no es viable, y otras operaciones tampoco, pues lo de Kaneda Dejemi tampoco lo vería tan mal. No lo veo una opción A, pero sí como una buena opción B, a por lo menos sondear, siempre y cuando otras, insisto, no cuajen. Iván Fresneda, voy a hablar de Iván Fresneda porque es un jugador que, insisto, no es un vídeo informativo, como he dicho, pero es un jugador que ha sonado meses atrás para el Real Madrid y ha pasado por la fábrica del Real Madrid. Y es un jugador que ha sido vinculado a la Premier, creo que al Atlético de Madrid también, es claramente uno de los grandes proyectos en España dentro de laterales, al igual que Fran García, que ya está con nosotros, y sin ser una operación como la de Fran García, porque no tenemos esto del 50% hasta donde yo sé, de los derechos federativos y tal, sí que ha hecho un año de crecimiento. Esto la gente, Killo Barres, por ejemplo, seguro que nos lo podrían decir mejor con respecto al Valladolid, lo podría analizar mejor, pero tiene físico, corpulencia, a la hora de ganar duelos, desde la pierna, barrido, jugador intenso, rápido, llega, tiene un buen pie, es un jugador muy completo, un lateral moderno de última generación, y que ese físico y ese arrojo, ese oxígeno, al igual que Fran nos lo va a dar en el perfil izquierdo, en el derecho lo necesitamos más, si cabe, con Carvajal y Lucas, que obviamente ya no convencen de ninguna manera, por distintos motivos, ¿no? Luego el Valladolid, además, creo que con Ronaldo Nazario es un club amigo, es verdad que hay una cláusula de por medio, habría que mirarlo todo, obviamente 30 millones no pagaría por él, pero si se puede negociar a 10-15 millones, creo que es una operación que no estaría de más mirar, porque creo que tiene futuro nivel selección incluso. Creo que tiene unas condiciones muy diferentes al lateral promedio de España, creo que es un lateral, pues eso, fuerte, muy correoso, en lo defensivo también, que va muy bien al tackling, es un jugador intenso, con carácter le veo además en los partidos, creo que es un tipo que al Madrid, desde un crecimiento, no le podría venir nada mal este perfil de Iván Fresneda, ¿no? O sea que vamos a mirar este nombre, porque de verdad creo que es un jugador que el Madrid, si de verdad ha ojeado, no debería apartar tampoco la vista sobre él. Y por último, por supuesto, vamos a hablar de Kylian Mbappé, porque al margen de todo lo que va sonando, se comenta, etcétera, carta, su situación, lo que él dice, lo que deja de decir, lo que se pueda interpretar, todo lo que es el mundo Mbappé, al margen de eso, es el hombre que rompe la rueda. Y deportivamente es objetivo que al Madrid le vendría mejor que ningún jugador, y es el jugador más necesario que tiene el Real Madrid, entre otras cosas porque también se ha traído Benzema, y es el único que realmente lo sustituye, pero lo mejora en muchos aspectos a día de hoy. Muy pocos pueden decir que pueden hacer eso con respecto a Benzema, de verdad, y que sean jugadores que tengan una proyección para dentro del Madrid, si llegara a los 25 años de 8 años, para ser un candidato a Balón de Oro. Insisto, me estoy valorando esta cuestión conmigo mismo a nivel objetivo deportivo. Podemos hablar de su entorno, que no es el mejor, de distintas cuestiones que están ahí, pero este vídeo va sobre todo por lo deportivo, y en lo deportivo Mbappé es el fichaje, debería ser la gran opción. Bueno, que por supuesto no hay que obcecarse, y estamos hablando de más jugadores, pero si hay alguna ventana por la cual el Madrid pueda entrar por Mbappé, obviamente es el elegido para seguir rompiendo la rueda con Vinicius, con Rodrigo, complementarse y seguir dando ese impulso al Real Madrid como club, porque Mbappé es obviamente mucho más que un jugador, ¿no? O sea que yo quiero dejar claro aquí que deportivamente me sigue pareciendo el mejor del mundo, me parece mejor que Haaland, que Vinicius me sigue pareciendo el mejor, y que si el Madrid lo ficha es que es evidente que nos estamos haciendo con un tipo muy especial en lo futbolístico, y de esos que encuentras cada mucho tiempo en los terrenos de juego. O sea que tiene que ser la opción, ojalá sea la opción, insisto, información aparte que yo no tengo, lo que hablo es deportivamente, me parece, descomunal futbolísticamente, y el Madrid, siempre que haya opciones reales, no puede, digamos, evitar pensar en la opción Mbappé. Así que nada chicos, esta es mi opinión al respecto de estos jugadores, cuatro jugadores que de un modo u otro han sonado para el Real Madrid estos meses, jugadores que nos harían crecer y mejorar en las distintas parcelas, y que creo que están dentro de un orden y un término llamado futuro, porque tienen mucho futuro, cada uno de sus niveles, y que nos vendrían bien. Quiero tu opinión, siempre con respeto. ¿Cómo lo ves? Obviamente el asunto Mbappé, ya me lo habéis dejado muy claro, mucha gente que habéis pasado por el canal, ¿no? Pero quiero de nuevo vuestra opinión al respecto. Así que nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo y chao chao.